Hola chicos, ya me iba a dormir, pero si les voy a hacer este video, ya va a ser año nuevo y no se los iba a hacer 11.48, quise entrar el año nuevo con ustedes no se los iba a hacer porque dije, bueno pues ahorita me duermo, pero ya viéndolo de otra forma les quise enseñar como no fue necesario que tuviera que estar acompañado que tuviera que tener ciertas amistades, cierta comida para ser feliz yo pienso que no hay necesidad de andarle preguntando a la gente, yo pienso que 90 si no es que más por ciento piensan que estar con alguien, que tener buenas comidas es la felicidad entonces los quise grabar, no me siento menos, si tuviera en compañía de mi familia pues estaría bien, pero me toca salvar el mundo y luego salvar el mundo solo porque todo el mundo dice que estoy loco el pinche mundo solitario entonces yo pienso que vale la pena porque estoy luchando por una buena causa aunque la gente no me apoye, me vale un cañote yo pienso que es una buena causa tratar de llegar a la presidencia de Estados Unidos demostrarles a la gente que si se puede porque hay mucha gente que dice, no pues que vamos a llegar a la presidencia de Estados Unidos bueno, yo pienso que con principios, valores y voy sin inglés, o sea es algo que la gente me dice no lo vas a lograr, estás todavía en tu tiempo igual me dicen cuando les digo que quiero grabar una película en Hollywood o cerca de Hollywood Boulevard si nadie me hace caso, bueno pues yo como sé la fotografía este es mi trabajo como yo estoy sin trabajar fotografía pues bueno, al último pinche caso lo hago yo solo el que hizo el mariachi rentó la cámara o sea yo puedo hacer lo mismo que la que hizo el mariachi la que hizo el mariachi se hizo con 8 mil dólares entonces bueno, el punto aquí es que voy a hacer unas hazañas que nunca antes se han visto pero fíjate como, o sea y pongo más enfrente los principios y valores que posiblemente otras cosas que la gente pone o sea que dicen que es el estudio y que las universidades y que posiblemente habla otro lenguaje no digo que esté mal pero o sea, antes de... si está grabando es que se va a apagar la luz antes de eso hay una pieza que falta que la gente no la ve si me entiendo es como cuando uno le pone la chaveta a cualquier parte de una motocicleta o de un motor si no le pones el seguro si no le torqueas al torque que lleva o lo ha apretado va a aflojar entonces de aquí de hecho ya se aflojó entonces quiero yo y pues instalarles un software sólido un software de una forma porque para mí software es forma de pensar forma de pensar algo sólido así como esto que estás viendo que dices bueno pues si te ves sólido wey porque no te ves rodeado de gente que por lo regular a veces tengan pongan mucha atención porque la gente es falsa si tienes te sigue y si ya no tienes ya no te siguen entonces o sea doble decepción si me entiendes de que piensas que te quieren por ti wey y luego después resulta que no ya no tenías nada ya nadie te quiso yo pienso que todo el mundo tenemos que llegar a ese punto en algún punto de nuestra vida a ese punto verdad que dices bueno pues a lo mejor tu jefa tus padres si pero ya o sea los demás van a ser como amestades convencieras entonces esta es mi tirada esto es lo que quiero hacer y esto es está prendiendo la tele esto es lo que quiero hacer de alguna forma lograr reprogramar a los americanos y americanas con un buen software un software sólido que diga si tienes familia que bueno si te tocó trabajar o x vamos a tratar de ver el lado positivo y disfrutar la vida y de pues dejar un buen ejemplo porque más que yo pasármela bien y todo ese pedo o sea yo quiero darles el ejemplo que digan bueno si es cierto o sea no necesariamente necesitas universidad para llegar a la presidencia verdad no necesariamente entonces ahorita toda la gente dice si necesitas universidad necesitas hablar inglés pero yo pienso que eches en plan mucha gente por ejemplo aquí los primeros que te dicen que no we son tus familias se dan los primeros que te dicen y los vecinos empiezan a chuchos me dicen que quieres ser presidente viejo loco entonces para él les va déjenme te digo todo depende de un plan si tienes un buen plano analiza los 10 segmentos y lo imposible se vuelve posible es decir el pinche éxito no está así ustedes lo ven de aquí allá hasta el continente europeo el éxito está más cerca de donde tú crees entonces para que no te vas tan lejos yo he ido a Holbrook Boulevard a bailar los sábados en la motocicleta cuando se pone el semáforo en rojo me paraba y bailaba y la gente me grababa entonces Hollywood ya no es desconocido para mí entonces la tirada es empezar a hacer radio ahí hago radio entonces una vez que haga radio puedo ganarme una estrella en Hollywood si es que hago buena radio cosa que lo hago bien entonces ya entrando a Hollywood ya automáticamente yo me puedo hacer promoción de que me voy a lanzar la presidencia entonces la gente le va a gustar el proyecto el proyecto de la presidencia y lo tengo en video de si yo llegar a ser presidente que es lo que yo haría y yo me imagino que la gente si el vato tiene un buen proyecto entonces no sé esto ahorita la gente me lo toma así como pues mira pobrecito verdad yo lo hago yo lo hago que lo toma así como mira pobrecito dice que quiere ser presidente de Estados Unidos ahora déjen déjenle digo una cosa que la burra está mocosa déjenle una cosa que la burra está mocosa entonces eso es la tirada o sea no creas que nomás me quiero lanzar hacia la presidencia primero quiero llegar a ser uno de los tiktokers de los youtubers de los instagrameros más perros del mundo pero aquí les voy a enseñar como fue en principio porque no nomás quiero así ser tiktoker instagramero si me entiendo o sea quiero dejar guay en tu vida quiero ponerte un buen software que el día que te toque estar el año nuevo solo era que yo bueno vamos a tratar de disfrutarlo de pasarla bien ya Dios me puso aquí era yo no sé por qué Dios me puso aquí pero que me puso ni modo de afraudarlo entonces y que veas y las cosas buenas que puedes tener porque o sea estar acompañado tiene sus ventajas y estar solo también tiene sus ventajas cosa que la gente dice no es que estar solo está mal no hay que cómo estar solo entonces tiene sus ventajas en el continente europeo se usa más estar solo chequenlo y el continente europeo va más avanzado que aquí en América entonces a veces se usa pues comer más frutas y verduras todo ese pedo o sea es más avanzado entonces más o menos yo los quiero poner a ese nivel a un nivel donde digas solo o acompañado yo voy a ser feliz mi felicidad no depende de las personas que me visiten o que me dejen de visitar ni de la forma que he visto ni como se dice ni como se dice pues es que mucha gente dice no pues que yo no voy a tocar si no soy feliz no que yo necesito pues como se dice buenas comidas entonces ahorita vamos para allá no nos enseñanles lo que cenamos y puedo cenar más untuosamente pero con esto ya quise hacerle ya así como que meterme de lleno a ser el mejor presidente la idea de ser el mejor presidente de Estados Unidos surgió de Miguel Ángel Cornejo ¿verdad? o sea si yo voy a ser presidente y todas esas escaladas la culpa la tuvo Miguel Ángel Cornejo tú tuviste la culpa ¿por qué? porque alcancé a ver el video que se llama yo puedo ser el mejor del mundo entonces ya una vez que lo analicé dije bueno si puedo ser el mejor presidente del mundo güey porque le voy a dedicar empeño le voy a dedicar amor ¿por qué? porque o sea mi pueblo mi gente me puede entonces el hecho de pasar yo aquí por esta vida sin decirles esto sería como desperdiciar mi tiempo sería como como se dice como malgastar mi potencial ¿verdad? entonces es por eso que le estoy haciendo este video ya estamos entrando a año nuevo 5 le faltan 4 minutajes yo iba a comprar serpentinos pero no tenía dinero yo iba a comprar serpentinos antes aquí en Los Ángeles eran bien desmadrosos llegué cuando llegué pinche tronadora de cohetes y ya nomás llegué ya no hay pinche tronadora de cohetes ay que chingada ya 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 quito lo desmadroso entonces a lo mejor trenan cohetes no creo porque están diciendo que incendios y que chingada ahorita está todo muy como si dice muy como si dice muy caliente todo pues ahí viene año ahí está sábado diciembre 31 ahí viene año nuevo maestro ya puedo verlo como viene lleno de bendiciones de dinero de suscripción a toda la gente y tiktok me va a decir ay que buena terapia maestro ya puedo ver el 2023 lleno de bendiciones entonces este hay cosas y como si dice que uno debe de agradecer de que me explico por ejemplo este año cuanta gente tiene más cosas que yo pero no lo agradecen yo agradezco que tengo mi trabajo yo con esto esto es para polarizar carros yo con esto salgo y aquí antes yo andaba polarizando unas calles o sea con esto yo agarro trabajo y hay mucha gente que no tiene trabajo hay mucha gente que no tiene trabajo entonces este año nuevo o el año 2024 o si ya estoy muerto tú de todos modos trata de ver yo les había dicho anteriormente en terapias anteriores que les doy en el radio en el refrigerador peguen una hoja y donde escribieron 20 cosas que ustedes tienen y que la persona que está abajo de ustedes o sea 20 cosas que ustedes si tienen y que la persona que está abajo de ustedes no tienen una vez que empieces a ver eso ya vas a decir sabes que mi mejor regalo es todos los días yo no necesito que llegue año nuevo que llegue navidad yo todos los o sea todos los días y más ahorita que la gente no tiene trabajo yo veo la cantidad aquí había una fábrica aquí para acá allí no me acuerdo aquí en los ángeles aquí en el este de los ángeles es el único se llama farmer john que en español se traduce a como se traducirá como granja granja john granja john allá dos mil personas trabajando y cerró la fábrica esa gente no sabe hacer otra cosa como quiera pues uno está acostumbrado a andar con estas madres en las gasolineras como quiera uno con estas madres uno siempre anda con estas madres en las gasolineras que maestro que rollo un buen rutin ándele para que cuando vea con la mante no lo cachen mire ándele no lo van a cachar y agarrar como al panadero con las manos en la masa entonces aquí yo muy fácil me puedo salvar pero hay una cosa dentro de mí que se llaman principios y valores que cuando tú construyes y tu familia construye y arriba de eso o sea la misma gente dice mira ese güey se llama con principios y valores y de esa gente ya no hay ya no hay ya no hay entonces yo aquí quiero revivir esa 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 antigua costumbre que posiblemente ahora lo dicen que es antiguado principios y valores entonces yo eso es lo que quiero hacer yo muy fácil me puedo salvar pues yo trabajo el polarizado te trabajo el como se dice como el cartooning como el cartooning entonces o sea yo fácil me puedo salvar fácil puedo tener mi taller a gustote y sin meterme pedos pero hay una cosa que son principios y valores que me dice es que no los puedes dejar no puedes dejarlo como la película la matriz la matriz que le dice no lo van a lograr cuando el morfio no lo logró en el helicóptero se acuerdan cuando saltó entonces yo así los veo a ustedes los veo al menos aquí los angelinos y parte de eeuu digo estos no lo van a lograr no están toreados de un lado se los ve no saben se ve que no tienen un software entonces yo aquí en este video es donde yo intercedo por ustedes y digo ahí les va el software solamente lo único que tienes que hacer es conectarte aquí es como si instalaras una usb que es como en la película la matrix conecta el usb y yo paso la información ahí bien chida te quedé acostada déjalo paso la información yo les paso la información pero fíjate como dices bueno pero el morro trae muy buenos principios y muy buenos valores porque el güey lo está haciendo de gratis entonces ahí es ya cuando haces el pinche cambio allí es cuando la humanidad empieza a hacer un cambio y en lugar de ser una célula cancerógena o cancerígena se convierte en una célula positiva una célula que ayuda porque ya empieza a trabajar por principios y valores yo aquí les pongo el ejemplo era cosa que año nuevo ahí está domingo enero uno entré haciendo terapias y todo casi los pongo a llorar pero maestro como supo que no lo íbamos a lograr como supo que no lo íbamos a lograr bueno no hubo abrazos se fijan pero fíjate como que le grabé esto porque fíjate como mi felicidad viene de mi güey no viene de la gente no viene de los regalos posiblemente pudiera venir un poco de los clientes ¿verdad? posiblemente pudiera venir un poco de los clientes pero aquí yo quiero que ustedes tengan la misma fortaleza que yo exactamente quiero que hagan una copia de este software y están en tu carro cuando vayas ponlo en audio ponlo en audio y escúchalo y exactamente o sea la felicidad de hoy de estar dentro de mí dentro de qué dentro de tu trabajo dentro de lo que te apasiona dentro de tus aspiraciones por ejemplo mi felicidad está en que yo pueda instalarles este software porque yo sé que ustedes no lo van a lograr no lo van a lograr entonces ustedes van a necesitar este software ya con este software yo te puedo decir a lo mejor te lanzas a la presidencia aquí tiene entonces aquí el punto es que yo quiero lanzarme a la presidencia de Estados Unidos pero va a ser como una hazaña nunca antes vista de hecho como les digo a toda la gente me dice no me hace río ¿cómo va a llegar a la presidencia? si ni siquiera hablas inglés güey viste la escuela entonces pero para eso pues le van a sentir a Hillary Clinton no Hillary Clinton si fui entonces a lo mejor yo voy a ser vicepresidente ¿verdad? entonces de alguna forma la vamos a buscar pero o sea cuando yo sea presidente ya quiero que usted diga ok si exactamente lo que está diciendo es correcto es posible hacer cosas que nunca se han visto siempre y cuando estés construyendo tu vida en principios y valores ¿verdad? entonces una vez que empiezas a construir en principios y valores la cosa funciona diferente no sé si me expliqué entonces pues ya entramos año nuevo pues un beso y un abrazo a toda la gente que me sigue en las redes sociales gente de TikTok gente de Instagram gente de Facebook gente de YouTube ya saben aquí estamos siempre alerta esperando y pues pues nos apoyen si hay gente que me quiere apoyar patrocinamos ya saben estamos abiertos a patrocinios para seguir creciendo en esta noble causa de salvar el mundo a veces hacemos radio y la gente que quiera seguirme en las redes sociales pues hacemos radio tenemos reality show tenemos lágrimas de un chalán tenemos nuestro reality show lágrimas de un chalán entonces déjenles explico esto mucha gente dice que no puedo entrar a Hollywood o sea ya fui a Hollywood Boulevard pero o sea entraba a hacer películas entonces o sea digo o sea si se puede si se puede y y y y se los voy a demostrar aquí vamos a tratar de grabar pero o sea fíjense como ya ahorita ya estoy grabando porque yo voy a llegar a Hollywood y ya a las películas o a lo que tengan que hacer ahí pero ya voy a llegar con reality show entonces fíjate que importante es que analices tu vida para dónde vas porque hay gente que trabaja en trabajos que los odian o sea si estamos hablando de así felicidad y de vamos a ser felices en un trabajo que odias está medio cabrón entonces aquí yo te voy a dar todo el combo voy a tratar de decirte la neta del planeta de ubicarte y de decirte y de ponerte lo más filoso que se pueda no hay mucho tiempo ya parece ser que está a punto de estallar una tercera guerra mundial no se sabe hasta ni que entre que sí y que no que tú que la traes que quién sabe cuándo entonces quiero ponerlos filosos para que ustedes sean autosuficientes si me entiendes o sea que ustedes sean sus amistades yo a mí a veces me da tristeza ver gente que por no estar solos aceptan amistades que son pero o sea super amistades pero negativas o sea de esas mandonas y que no digas eso y que no pongas esa música que no le subas y que no erutes y que no hagas esto pero hay gente que dice sabes que yo no soporto estar solo o sea prefiero que esta persona me esté manconeando que me diga lárgate para allá ponte para acá que se empute que se ponga borracho que quién sabe qué y hay gente que nomás por no estar solo acepta entonces ese software está mal ese software de alguna forma está defectuoso tienes que cambiarlo tienes que cambiarlo a este tipo de software este que traigo yo especial para Estados Unidos lo hago con un chingo de amor porque déjenles explico Estados Unidos nunca ha necesitado de uno de que yo tengo pinche eso de consciencia Estados Unidos nunca ha necesitado de uno y hoy que Estados Unidos me necesita dice sabes cómo arreglar este pedo Simón vámonos arre fierro churro pata vamos a darle porque pues si lo habrá notado esto que hago me gusta me encanta me encanta entonces fíjate cómo los principios y los valores otra vez están dando frutos y tú te estás beneficiando esos frutos entonces dices con principios y valores es posible que la humanidad que la gente mala y todo o sea que la cosa se mejore pero yo solo no puedo yo puedo hablar como si una cuadra a lo mejor dos cuadras a lo mejor tres a lo mejor puedo salvar el este de Los Ángeles posiblemente si soy cabrón y medio salvo Los Ángeles ¿verdad? Los Ángeles es California ¿verdad? a lo mejor no California pero hasta yo no puedo salvar Las Vegas porque yo estamos aquí en Los Ángeles no puedo salvar Las Vegas pero tú que me estás escuchando puedes sacar una copia de este software puedes sacar una copia de este software y córrelo en tu sistema instálalo en tu sistema dale ¿cómo se dice? pues sí córrelo córrelo en tu sistema y tiene que funcionar a huevo tiene que funcionar entonces una vez que ya empiecen y el software a esparcirse en Las Vegas en New York en Ojo Ojo en Ojo en Ojo en Ojo que no ya la cosa ya serían más personas buenas más células buenas en pues en en Estados Unidos entonces ahí ya empezaría a ver la diferencia y como decir bueno pues sabes que si se puede si se puede se tenía una mala idea de lo que era el éxito entonces para mí el éxito es muy diferente a lo que la gente dice que es el éxito porque pues la gente por lo regular dice éxito es dinero y si yo tomo decisiones por dinero ahorita estaría polarizando carros haciendo dinero y ustedes que los más que la leo nada me vale madre estos güeyes que los más que la leo pero hay una cosa que son principios valores entonces lo que me dice es que estos no lo van a lograr no porque cuando tienes el cerebro y la capacidad de ver las personas y de estudiar más o menos y lo va a poder lograr o no dice no no lo va a lograr no lo va a lograr es como si me dijeras que quieres cruzar dale la vuelta al mundo en una moto 50 pues no te digo que no creo que lo logres güey no no a lo mejor sí güey pero no no creo que lo logres o sea necesitas una moto y como se dice pues un poco especial güey una moto que no funcione una moto que no falle una moto que funcione una moto que traiga luces claxon o sea así necesito poner al tiro tu sistema para que puedas tener buen viaje ¿verdad? necesito ponerte un solo güey una para que no te estés autodestruyendo tú solo ¿verdad? porque por lo regular la gente es su peor enemigo ese ¿verdad? su peor enemigo ese no necesito ni verte ni nada ya sé que eres tu peor enemigo porque el 90% de las personas son su peor enemigo son los que se toman las malas decisiones son los que toda la gente por lo regular ya te dijo lo que te conviene y lo que no y tú ve todo el mundo lo haces güey entonces ahí tu peor enemigo eres tú cosa que vamos a empezar a chequear porque esa falla vamos a arreglar como si fuera un carro pero aquí yo me voy al software ya nos vamos al software o a la forma de pensar bueno pues así es como recibí el año nuevo con ustedes aquí dándoles esta terapia esperando y pues sea de su agrado y esto que estoy grabando lo estoy grabando porque de aquí a un año ya no va a estar igual entonces esto me queda de recuerdo me queda de recuerdo de cómo eran estos tiempos y cómo me la pasé y pues si en realidad me la estoy pasando bien porque estoy haciendo cosas que me gustan cosas que me apasionan entonces ojalá y pronto se manifieste algo que tenga que ver con la película de Hollywood o con la radio pues la presidencia todavía se lo vea más lejos la pinche presidencia todavía lo estoy lo estoy viendo más lejos en realidad a mí no me interesa ser presidente mucha gente piensa que soy muerto de hambre que quiero llegar a la presidencia y agarrar billetes no 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 la verdad no yo polarizo carros pregunten cuánto gana una persona que polariza carros para no decirles yo ustedes pregunten me dan pregunta no y cuánto gana un güey que polariza carros si tiene su propio tallar ahí les van a decir cuánto gana pero más o menos para que si en un día yo por un carro por polarizar por ponerle esto en las ventanas sale en 200 dólares el carro por lo regular lo acabo en 2 horas o 2 horas y media a veces 3 depende del carro que sea si es un Tesla el 3 me tardo un poquito más pero el Tesla lo cobras en 700 dólares entonces yo así que digas que necesito dinero no no gracias a mi padre yo siempre he trabajado he tenido talleres y me ha ido pues más o menos si me pregunten 200 dólares se hace y se hace en 2 horas o sea si haces 4 carros cuánto dinero me da más o menos ponle entonces eso de la presidencia de Estados Unidos no creen que yo quiero dinero y no creen que quiero otra cosa de hecho no me gusta vestirme a mi de traje a mi siempre me van a ver vestido así entonces pero para yo poder hacer todo lo que quiero hacer necesito llegar a la presidencia porque porque aquí en Los Ángeles quiero hacer un lugar una ciudad que hay ciudades que se llama Los Ángeles California Long Beach Linwood Monterrey Park Linwood hay muchísimas ciudades aquí pero quiero hacer una ciudad que sea especial para los pobres esa ciudad yo cuando llegue a la presidencia se las voy a regalar a los pobres le voy a decir yo como presidente de Estados Unidos déme en cheque voy a comprar una ciudad un pinche terreno le voy a decir aquí es de ustedes aquí es de ustedes aquí pueden bañarse en el lago de Los Patos pueden quedarse en la calle pueden vender ¿cómo se dice? taquitos pueden vender burritos pueden hacer lo que cambiarle el pinche aceite al carro donde quiera va a ser una ciudad especial para la gente jodida esa ciudad se la quiero regalar a la gente de hecho quiero poner una ley que diga que cualquier persona que está en la cárcel y se logre aprender la biblia le bajo la condena a la mitad entonces ahí esa gente que le bajaron la condena ahí los voy a traer libres en la ciudad de los pobres con un brazalete porque yo pienso que la gente que está en la cárcel merece un mejor trato ¿no? entonces eso va a ser en la ciudad de los pobres va a haber muchas cosas va a haber beneficios y una de las cosas que quiero hacer es que y como se dice la gente que quiera apoyarme en esa ciudad de los pobres yo como cuando sea presidente de Estados Unidos le voy a dar como puntos le voy a dar como puntos entonces la gente que vaya y que apoye a un pobre de hecho anteriormente ya les había dicho en la radio que si yo o de hecho desde ahorita si alguien tiene la forma de hacer el bien por ejemplo a su vecino que se le ponchó la llanta a ustedes le dio una poncha a desponchar la llanta y a cambiarla lo graban en video y yo ya cuando llegué a la presidencia digo a ver que hiciste bien enséñenme el video que me digan mira pues a la vecina le corté el sacate a la viejita que quien sabe que le cambió una llanta a la otra le saqué pasear el perro entonces se van dando como puntos bueno le dio este cambiar una llanta bueno te vamos a dar cinco puntos yo como presidente de Estados Unidos doy la orden así en español les voy a decir yo doy la orden que van a ser puntos por ejemplo cuando la gente un ejemplo nomás yo no sé decir nosotros se lo dejamos a los que fueron a la escuela pero un ejemplo más o menos si juntas cinco millones de puntos te damos permiso de trabajo te damos permiso de trabajo si juntas veinte millones de puntos positivos te damos ¿cómo se dice? ¿se podrá ciudadanía por diez años? vale pues vamos a dar una ciudadanía por diez años que yo no sé cómo está el pedo que dan green card y todo el pedo entonces y con esto quiero como presidente hacer algo que nunca han hecho los presidentes o sea empezar a estimular lo bueno empezar a estimular lo bueno y empezar a dar regalos a la gente ah eso había dicho la gente que junte puntos por ejemplo diez mil puntos vamos a hacer descuentos en el gobierno ¿qué quieres güey? la licencia te vamos a dar un cuarenta por ciento de descuento pero trae los videos te portate chido entonces eso es lo que quiero hacer como presidente yo sé que tengo que llegar a la presidencia para hacer eso güey porque otro presidente no lo va a hacer porque el güey no lo sabe ¿cómo chingados lo va a hacer si el güey no lo sabe? ¿verdad? entonces aquí para hacer esto el que tiene que arreglar a Estados Unidos tiene que saber cómo arreglarlo tiene que saber cómo ponerlo a tiempo tiene que saber cómo lamparearlo los carros se lamparean para ponerse pinche tiempo cuando van a los arrancones un carro que está válvula y todo al puro pinche chingazo válvula sentada que le pones la pinche grasa esa que tiene grasa de lija la lija que la sientas perrona que le echas gasolina y no se tira nada dices este pinche carro va a retosar va a ser caballito el güey así los quiero dejar a ustedes los quiero dejar a ustedes así chingotes para que no sé yo Estados Unidos siempre he estado muy agradecido con Estados Unidos Estados Unidos nunca me ha necesitado esta vez me necesita yo le digo I can fix it ¿verdad? yo lo puedo arreglar nomás lo único que necesito es que ustedes americanos y americanas escuchen instalen este software y el software hace el resto ¿verdad? el software hace el resto entonces ya se lo saben año nuevo y de verdad que estoy muy contento pues estar aquí detrás de este video y que algún día lo van a ver y van a decir ¡viaja loco! ¡viaja loco! entonces a ver tenemos este calentón pero a veces se pasa al 300 necesito estarlo vigilando el güey y ya me dio medio hambre ya me echaré un duvalín pues si no pues es Navidad es año nuevo déjeme echar un duvalín con ustedes entonces fíjate como posiblemente yo puedo ser más feliz que otra persona que tiene más cosas que tiene más carros que tiene esposa que tiene casa ¿verdad? ¿por qué? porque la felicidad no está en realidad en las cosas no está en las cosas no está en los carros está dentro de ti ¿no? yo pienso y no sé si logré instalar este software en ustedes en cada californiano cada californiana y quiero que los californianos que no están solos ellos dejando porque creo que los quitaron de ahí del centro de los ángeles a los que vivían en la calle yo voy a ser como el líder de la colonia ¿por qué los quitaron? no sinceramente mi pueblo me duele entonces yo quiero que ellos tengan una ciudad antes de irme aquí de los ángeles porque déjenme platico una historia así rapidota una rapida una historia triste yo aquí en los ángeles no soy feliz no soy feliz déjenme les digo ¿por qué? porque yo más bien me la paso del lado de México en el lado de México tú puedes traer tu cerveza de bote puedes ponerla en tu en tu carro en tu Mustang írtela tomando en el camino con la música madres y patinando el carro jugando patinándolo en México aquí en Estados Unidos yo ni manejo entonces ya porque siempre ando píldor o marihuana o cualquier cosa y aquí te dan igual te meten al bote porque ya andas borracho o bajo la influencia ya es delito entonces quiero hacer esto y regresarme otra vez porque aquí la neta se me hace súper aburrido se me hace súper aburrido entonces quiero hacer eso la verdad si yo me dio prisa quiero instalar el software quiero pues ayudar a Estados Unidos ahorita que lo necesitan no me voy a hacer que sea liviana y luego pues ya valió madre y ahora como te ayudo y ahora yo como guapo yo quería hacer hablar pues entonces ahorita es cuando quiero hacerlo lo voy a hacer con mucho cariño estos videos los estoy haciendo con un chingo de amor así como esperando que lleguen a tu sistema operativo a tu cerebro y que digas I'm ready I got the software I know jiu jitsu ya te imagino que digas I know jiu jitsu entonces esta es mi forma de decirlo a Estados Unidos no estás solo cuenta conmigo vamos a ver qué es lo que podemos hacer pero yo pienso que aquí ya estoy tomando así como que cartas en el asunto oye el güey viene en serio se ve que es cabrón ya entró a Hollywood ya la gente lo grabó dice que vamos vamos a regresar otra vez a Hollywood traemos video en el Capitolio Record traemos videos en el China Theater ahí tenemos videos en la estrella Pepe Aguilar pero vamos a intentarlo la segunda vez o sea con esto quiero decirles a toda la gente que si ponen su vida en principio y valores es más posible que lleguen más lejos que si lo ponen en otras cosas porque cuando está en principio y valores para empezar te sientes a gusto contigo mismo eres feliz puedes dar felicidad pero si no no puedes dar lo que no tienes si eres una persona infeliz estás en el trabajo que no te gusta déjenle doy un tip rapidote para la felicidad según ya se va para la batería 5% what the fuck me siento en misión imposible un tip así rapidote porque quedan 5 de batería leí no me acuerdo donde leí o escuché en alguna estación de radio que dice vete de voluntario los sábados porque lo más posible es que estás en un trabajo que no te gusta y que odias entonces puedes irte los sábados de voluntario no cobres vete los sábados a algo que es lo que te gusta por ejemplo si te gusta el cartón pues puedes irte de voluntario a un donde hace un window team y empezar eso que te gusta para que empieces a nutrirte de algo de felicidad porque es muy difícil que andes haciendo algo que no te gusta y más cuando son así como cosas muy contrarias de que pues hay gente que no le molesta le molesta mucho la atención al cliente y ahí es donde está ahí es donde está ahí es donde le tocó trabajar hay gente que le molesta cocinar por ejemplo McDonald's y ahí es donde está bueno lo que más odia entonces ese es un punto para que ustedes puedan alcanzar así la felicidad así ya así algo así ya te vas los sábados voluntario no cobras te van a decir que sí empiezas a poner las manos en algo que te gusta y vas a empezar a florecer poco a poco y ya después les paso los demás puntos para que alcancen la felicidad se acabó la batería yo quisiera estar aquí más tiempo pues verbiándolos pero ya se lo saben ahí estuvimos entonces hay los dos porque ya está diciendo que se va a cortar hay los dos Dios me los bendiga a veces se abrazo a toda la gente en mi familia pues Dios me los bendiga feliz año 2023 nos vemos en el siguiente video chao youtubers porque se acabó la batería